Aunque en este programa abogamos por una sexualidad libre de tabúes, miedos y prejuicios, lo cierto es que quien más quien menos tiene o ha tenido fantasmas que condicionan su intimidad. Cada persona es única y le gustan cosas distintas, y es por eso que el juego en pareja implica conocerse y disfrutarse, pero sin presiones y sin repartir o asumir roles que nos limiten o encorseten. De roles e inseguridades sexuales, hablamos hoy con Marian Ponte. Marian, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Modelos sexuales establecidos que no nos ayudan en nada para disfrutar de una sexualidad libre y saludable, ¿verdad? Así es, y también, además, todas las cosas que hemos adquirido en función de la cultura, los comentarios, los cánones de belleza, porque como sabes, las mujeres en concreto, normalmente parte de sus inseguridades está más relacionado con el tema físico, ¿no? Sí. También hay hombres que tienen en cuenta si soy bajito, si tengo demasiado pelo, si tengo mucha barriga, ¿no? El tamaño. Exactamente. El tamaño es lo que más suele generar, pues, conflictos, ¿no? Ese sentimiento de que están incomodados o de que hay compañeros que lo tienen más grande, ¿no? Sí, sí, porque esto de las comparativas no solo lo hacemos nosotras, que se suele establecer también, ¿verdad? Ese rol de la mujer como persona que se compara con otras, no, no, ellos también en los vestuarios, chicos, os miráis, os comparáis y os condicionan vuestra vida. Sí, hombre, fíjate, hay gente, hay gente que en los vestuarios, fíjate, en un vestuario que hay personas que no se conocen unas a las otras, para cambiarse de ropa, verdaderos traumas, por intentar que no se les vea. Yo no puedo deducir que lo hacen siempre porque la tengan, tengan el pene pequeño, tampoco hay que deducir, igual son también otro tipo de cuestiones o de vergüenzas. Tendríamos que ver qué les dijeron cuando eran más chiquitos, cuando los compañeros hacían burlas, porque muchos de los conflictos tienen que ver de la infancia o épocas adolescentes, y eso habría que ver, ¿no? Piensa que cómo se explota, ¿no? Te venden no sé cuántas pócimas que te van a arreglar, que además vas a tener unos aparatos que te van a alargar el pene. Terribles, eso yo creo que son máquinas de tortura, de verdad, María, no sé, solo hay que verlos, por Dios. Exactamente, y te prometen que eso va a dar unas satisfacciones y unas alegrías impresionantes. Y por desgracia pica mucha gente. Yo tuve hace dos meses un chico que le habían pinchado un montón de veces en el pene, le cobraron casi 3.000 euros, y no le habían trabajado toda la base psicológica. Claro. Fueron dos sesiones y resolvió su problema, porque el tema estaba en otro lado. Pero si ya te puedes imaginar, ¿no? Claro. Bien, entonces aquí lo que vemos es que hay mucha inseguridad, que la mayoría tiene que ver con miedos y, sobre todo, tiene que ver con la educación. Piensa que se les ha dado un rol pasivo a las mujeres y a los hombres un rol demasiado activo. Pero el problema que se está generando actualmente es esta idea de que todos tenemos que disfrutar, saber que vamos a llegar a la felicidad, que vamos a tener múltiples orgasmos, que tenemos que llegar a un serie de puntos. Por desgracia hoy se está vendiendo más este lado, ¿no? Ese es el problema, ¿verdad? Muchas veces nos indican cómo tiene que ser, ¿no? Una relación sexual, un acto sexual, cómo tiene que ser, cómo debe ser. Una relación perfecta. Efectivamente, nos la han dibujado tantas veces y nos la están vendiendo mediante mensajes en la tele, en internet, en fin, en un montón de soportes, que al final nos llegamos a creer que eso tiene que ser siempre así, ¿no? Exactamente, nos hacemos modelos, además erróneos, basados en presiones sociales. Y muchas personas puede que tengan causas por debajo, más psicosociales, que les hacen no poder llegar a una sexualidad de esa manera. Por ejemplo, desde influencias culturales, como estamos hablando, ¿no?, que pueden ser la familia, que tengan un clima o una idea de la sexualidad represiva, o algún tipo de abuso que se haya podido parecer, o el tema de la orientación sexual, que como hablamos la semana pasada de bisexualidad, ¿no?, que, bueno, eso implica un proceso, ¿no? De adaptación a muchas cosas, ¿no?, u otros problemas, como puede ser, pues, ansiedad o, de alguna manera, pues, una pareja de la cual hay conflictos o que no tienes la habilidad para disfrutar o te falta una educación. Entonces, todo esto se descarta y parece ser que solamente porque copias esos modelos o te den cuatro recetas, todo esto va a ir bien, ¿no? Y, evidentemente, el tema es que muchas veces no nos cuestionamos que los comportamientos de género son simplemente variables que se asocian de forma arbitraria, en función de la cultura. Así que estamos hablando de que forman parte de nuestra sociedad, pero además tenemos que actuar de esas maneras. Y muchas veces eso no da mucho margen a mirar otras maneras de funcionar, ¿no?, y aquí es donde entra, por ejemplo, el, cuando hablamos del rol masculino, ¿no?, pues, todo el tema de la disfunción eréctil y problemas de eyaculación por esta presión se asocian, por ejemplo, pues, a la idea de siempre tienes que estar dispuesto a mantener relaciones sexuales. Y, entonces, parece ser que es que no hay hora, ni momento, ni lugar, sino que activas un botoncito y ¡ale!, ya tiene que funcionar todo, ¿no? Y, además, se tienen que recuperar en cinco minutos para seguir, ¿verdad? Exactamente. Y luego, ya hemos dicho lo del tamaño, que esto es impresionante, ¿no?, pero, además, la idea de tienen que durar mucho la cama. ¿Cuánto es durar mucho? ¿Un minuto? ¿300 horas? ¿De qué hablamos, no? ¿Toda una noche? Es tan relativo. Exactamente. Y luego, la idea de este de, claro, si algo no funciona, seguramente él no es hábil. Eso también está. Yo me pregunto, bueno, también tendríamos que ver si la relación o la pareja también está explicando un poco cómo le gustan las cosas, ¿no? Eso es muy importante, esa comunicación, ¿no?, tanto sexual como a nivel emocional. Nos callamos y estamos esperando que la otra persona, por ciencia infusa, sepa lo que queremos, ¿no? Exactamente. Y luego la idea, ¿eh?, que si no has tenido mínimamente un orgasmo es que algo está fallando, ¿no? Bueno, a ver, a lo mejor se acaban de conocer, necesitan un tiempo de acoplamiento y el acoplamiento normalmente no son fuegos artificiales, como hemos dicho otras veces, ¿no? Luego piensa que a veces está la ansiedad. La ansiedad juega muy malas pasadas, ¿no? Muchas veces voy a, me va a ir bien, voy a, le voy a gustar, no le voy a gustar, va a salir bien, lo voy a cumplir, no lo voy a cumplir. Eso está en nuestras mentes. Sin contar con los complejos que podamos tener y las dificultades que se hayan podido dar, porque tampoco sabemos qué experiencias han tenido esas personas anteriores a estar contigo, ¿no?, en ese momento, ¿no? Luego hay un rol que normalmente se tiene y que también tiene que ver un poco con estas ideas y estos esquemas, que es lo que llamamos el rol del espectador, ¿no? Que, ¿qué hace? Que la persona esté muy atenta de lo que está sucediendo, pero no participa en ningún momento. No esté en lo que está, vamos, no esté concentrada. Claro. Esto en cuanto, por ejemplo, se ve más en los hombres, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, se ven mucho más problemas de deseo o de dolor, ¿no? O que les cuesta alcanzar el orgasmo, es lo que más vemos en las consultas, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con el género, ¿no? Porque a veces se ha asociado las relaciones coitales al dolor. Ya desde que somos jóvenes, de hecho, yo cuando me meto en foros de adolescentes y contesto las preguntas, el tema del dolor es constante, ¿no? Ese miedo a cómo hacer la primera vez, me va a doler, voy a sangrar, no voy a sangrar. Y el tema de sentirse, ¿no?, que no tienen que interesarse demasiado por el sexo, sino tienen que ver los valores de esa persona. ¿Qué pasa con todo esto? Pues claro, entre que no tienes que parecer promiscua y que a veces no tienes que dar demasiados datos, o tienes que ser muy romántica, o tienes que saber complacer, todo esto es un caos en la cabeza, ¿no? O no tomes la iniciativa. ¿Qué pasa? Que al final, pues, es más fácil que de problemas de excitación y que pueda doler. Y además esas expectativas de las que hablábamos quizás son ellas, somos nosotras, no las que más tenemos una idea preconcebida de cómo tienen que ser las cosas, o cómo nos gustaría que fueran. El problema es que muchas veces, pues, las cosas son como son, no como nos las habíamos imaginado, ¿no? Exactamente. Y luego está la idea esta de que si quieres que te deseen, has de ser muy joven y guapa, porque esto nos está llegando constantemente, ¿no? Publicidad, medios en general, efectivamente es la imagen que nos traslada, ¿no? Cómo debemos de ser para resultar atractivos, ¿no? A la otra persona. Exactamente. Y la publicidad no la cuestionamos desde una visión crítica y desde una visión de los valores humanos. Entonces, claro, esto es muy difícil que ahí veamos una fuente de placer y satisfacción, ¿no? Porque ya realmente estamos constantemente en la cabeza y muy poco en aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer y a vivir la sexualidad sin miedos y sin tabús, como estábamos diciendo al principio, ¿no? Claro, que se puede combatir, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, no poner tanto énfasis en la genitalidad, como estábamos diciendo, pues, con el tema de si la tengo grande o no, o si eso tiene que ser un orgasmo o no, pues, simplemente dar énfasis a otras cosas, ¿no? Bueno, hay gente que piensa que la primera noche hay que mantener ya relaciones sexuales, ¿no? Antes hablábamos de los tiempos, de los procesos, de que cada persona tiene su proceso y necesita un tiempo y, bueno, pues, la adaptación varía, ¿no? En función de con quién estés. Y mucha gente piensa que la primera noche ya, si no tienes una relación sexual, ya no. Se puede mantener, pero no genitalizarla, como bien dice María. Exacto. También es cierto que hay personas que piensan que si no hay coito no puede haber, no se tiene una relación o lo normal es que cabe en coito. Eso también sigue estando. Claro. Aquí definir la relación sexual también tendría su aquel, ¿verdad, María? Exactamente. Lo que es una relación sexual. Exactamente. Sería muy importante darnos cuenta. Además, es que no vemos otras facetas del ser humano. Tenemos emociones, tenemos intelecto, tenemos también necesidades espirituales, corporales a más niveles, ¿no? Es una cuestión de ver toda esa parte en conjunto de las cosas, ¿no? Y no verlo desde esa presión de todos esos conceptos que nos han metido en el cuerpo, ¿no? Otro tema es la falta de escucha, pero la falta de escucha de nuestro cuerpo, de nuestro placer, de no ser consecuentes con lo que nos gusta o nos disgusta, eso es imprescindible, ¿no? No se nos ocurre pensar en esas cosas o potenciar justamente lo que nos gusta y poder hablar de las cosas que no nos gustan tanto de una manera abierta y honesta, ¿no? Normalizando tu sexualidad, no la que te dicen que es la normativa, la que tienes que seguir, ¿no? Entonces, no nos enseñan a saborear cada instante de la vida, cada sensación, ¿no? Y vivirlo como algo que nos pertenece y que forma parte de nuestra manera de relacionarnos. Tampoco nos ayudan a ser honestos ni a poder expresar sin miedo a herir o a ser heridos de una manera tranquila, ¿no? Pues mira, esto yo lo vivo así, estás hablando de ti, ¿no? O de alguna manera, pues de una manera de creer que te mereces cosas buenas y decir, pues, esto es lo que necesito y me gustaría que esto fuera así, ¿no? A veces no nos atrevemos a decir en alto, ¿verdad? Lo que queremos, lo que necesitamos. Exactamente. Dejamos de lado sentimientos y sensaciones. Y claro, ¿cómo nos van a percibir, no? Entonces, muchas veces las experiencias del pasado también nos están marcando porque nos han dado pautas, guías, maneras de creer o de interpretar que tampoco a veces cuestionamos que pueden ser parte de los problemas presentes. Entonces, es muy importante darnos cuenta que situaciones actuales son reflejos que se han automatizado de otros momentos de nuestra vida. De recuerdos del pasado, ¿no? Exactamente. Y esto lo hemos hablado en otros programas, la importancia de cómo funcionamos con asociaciones mentales, ¿no? Hombre, es que hay algo importante. Hay cuestiones, cosas que no pueden cambiarse y hay que aceptar lo que no puede ser cambiado porque si no, no avanzamos, vamos, ni a la de tres. Exactamente. Y también es cierto que las expectativas que, como tú decías bien, hace un momento generamos en nuestras mentes también tienen que ser ajustadas a las situaciones que tenemos que vivir. A la realidad. No se puede ser una máquina de placer continua. Exactamente. Y tampoco tenemos que pensar... Lo que nos exigen, ¿no? Lo que nosotros creemos en un momento dado que tenemos que ser, ¿no? Y hay que ver las cosas con tranquilidad y con naturalidad. Exactamente. Y date cuenta que todo eso no dejan de ser presiones sociales, mandatos que nos hemos metido como obligaciones, ¿no? Que si lo miramos, vivir el placer como mandato es incompatible, ¿no? Sin duda es el mayor generador de dudas e inseguridades, esa presión social, ¿verdad? Porque además llega muchas veces de nuestro entorno más cercano. Ya no solo estamos hablando de los más media, es que la presión nos llega por todos los costados. Exactamente. Otras veces también tenemos una idea de cómo han de ser y no respetamos la manera en que funcionan esos vínculos, esas relaciones. O cómo son los procesos en cada persona, eso es importante, ¿no? O hombres que, por ejemplo, dicen, bueno, da lo mismo con la mujer que tenga una relación sexual, ¿no? Y mira, no le acaba de gustar, pero dice, bueno, mira, total, no me queda nada esta noche, voy a ligarme a esta chica y ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No acaba de gustarle esa chica, ¿no? Entonces, lo que no puede esperar es que el cuerpo le vaya a funcionar de la misma manera y que tenga una super erección. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que se deprime y a lo mejor en un momento dado le falla un poquito y ya empieza a generarse una obsesión de ver qué va a pasar con las siguientes chicas, ¿no? Esto puede ser errores que yo he visto, ¿no? De algunos chicos que me han venido a la consulta o de algunas mujeres que, por ejemplo, en un momento dado temen perder a su pareja o que se sientan mal y no acaban de tener ganas del todo, pero dicen, bueno, mira, no tengo ganas, pero bueno. Incluso, no solo simulan que están a lo que están, sino que luego fingen el orgasmo en algunas ocasiones. En algunos casos, pero en otros se da un poco de forzar el cuerpo, porque aunque no sea... Hasta que nos metemos en el asunto ya. Exactamente, pero es que la excitación no está allí del todo. Entonces, después, claro, no tienen orgasmos y después el otro dice, pero no has tenido un orgasmo. Si es que es contra natura, ¿no? Sí, se ve. Exactamente. Imagínate las ruedas que formamos cuando podría ser todo mucho más sencillo, ¿no? O el miedo, pues, a esto, ¿no? A que en un momento tengo ganas de algo apasionado, pero no me lanzo, no vaya a ser que ahora esto, el otro se asuste, ¿no? Entonces, todo esto nos cociera muchos, muchos problemas, porque además, claro, no solo no hablamos de lo que nos necesitamos, sino ni de nuestras necesidades, ni de nuestras fantasías, y es lo que decías tú hace un momento también, de temas de la comunicación, ¿no? Sí. Prácticamente muchos de los problemas es porque no hablamos de estas partes emocionales y, de alguna manera, no podemos decirle al otro aquello que forma parte de nosotros. Y si no te conocen, no pueden darte una respuesta, ¿no? Sí. Y no puedes disfrutar. Claro, otra cosa es también cómo se dicen las cosas, ¿no? Porque el saber hacer las cosas sin descalificar también es todo un aprendizaje. Entonces, las mayorías de cosas que tienen que ver con la inseguridad en general normalmente es con el rendimiento sexual, el tema del rendir, ¿no? Que suele estar ahí demasiado, demasiado presente. Pero al final perdemos la espontaneidad, Marian. Nos hacemos tantas preguntas y lo intentamos planificar todo tanto para que supuestamente vaya bien o como tiene que ser, que es que pierde al final lo bonito de esa intimidad, que es dejar que fluya, ¿no? Exactamente, exactamente. Y muchas veces, por ejemplo, pueden haber diferencias en la frecuencia de las relaciones sexuales y las personas empiezan a tomar a la tremenda. Bueno, pues hay que buscar soluciones, pero si tenéis una frecuencia diferente, tampoco es un dramón. Vamos a ver, ni uno tiene que tener miedo a que se quede sin sexo ni el otro tiene que tener miedo a que a lo mejor esa persona se vaya con no sé quién, ¿no? Porque a veces todo esto está generando que se apague mucho más todo, ¿no? Son miedos que nos surgen, ¿no? Y, bueno, siempre hay recursos cuando podemos hablar de esas cosas, ¿no? De hecho, a veces pasa que las parejas no se acaban de sincronizar o tienen incluso diferentes momentos del día. Es un tema de autoconocimiento. Bueno, es cuestión de un tira y afloja, ¿no? De hoy doy yo, ya darás mañana tú, ¿no? De llegar a un intento cordial de alguna forma, ¿no? Exactamente. Otra cosa de las que me encuentro en la consulta es que como hoy muchas relaciones son más esporádicas, pero se intentan buscar de forma más frecuente, pero cuesta mucho más. Y muchas veces van a través de internet, que si me he conectado aquí, que si he conocido a uno. Eso hace que muchas personas ya pueden llevar las inseguridades anteriores o incluso aspectos no sanados de sus anteriores parejas, estables, si han tenido separación o divorcio. Y el hecho de ir conociendo y no saber cómo se va a ir racionando las distintas relaciones también puede generar una inseguridad. Eso actualmente también me lo encuentro bastante en las consultas, ¿no? O sea, que las inseguridades pueden estar tanto en una persona que tiene una pareja estable como en otra que, bueno, pues está en esa etapa de relaciones esporádicas. Las inseguridades van a ser las mismas, ¿no? En un momento dado, Marian. Exactamente. Y piensa que la ansiedad sexual viene de muchos motivos. Viene de muchos motivos. En esta circunstancia, ¿me voy a adaptar? ¿Va a ver bien? ¿No va a ir bien? ¿No va a ser como el otro? Voy a encontrar o me va a ver atractiva o lo que sea, ¿no? O en el caso del hombre, ¿no? Que no me baje la erección o todo este tipo de cosas que además están por ahí, ¿no? Y al final dejamos muy de lado lo que es las necesidades eróticas. Y las necesidades un poquito... Nos dedicamos a ver cómo podemos hacer que esté mejor aquello y somos... Al final le estamos sirviendo. ¿De qué manera tenemos que hacerlo para que esto vaya bien? Pero para nada hay una escucha del cuerpo, para nada hay un... Oye, mira, lo siento, es que he tenido un orgasmo, lo quería tener y espero que a medida que nos amoldemos pues va a ir mejor esto, ¿no? Me ha salido así, ¿no? Pero no es que no me importe, podemos seguir abrazándonos, besándonos, ¿no? Esto está como en segundo plano, ¿no? Todo, si no se encuentra ya el orgasmo en alguna de las partes, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, todos estos miedos pues se van fomentando y muchas veces nos apartamos del gozo sexual porque, claro, tenemos que tener un tiempo determinado, una forma concreta, de una manera concreta. Al final dices, ¿dónde queda lo que cada uno necesita, no? Sí, te pierden las formas y los clichés y al final te dejas lo básico a un lado, ¿no? Y ahora imagínate si encima la chica tiene complejos y siente que tiene los pechos pequeños y no le acaba de gustar, pues, su trasero y además cree que si hay luz, pues, no sé qué. Sí, que es verdad que estas cosas pasan, nos pasan, porque insisto que estos fantasmas nos persiguen a todos, todas en algún momento. Estoy segura que hasta esas personas con altísima autoestima o que parece que se comen el mundo, ¿verdad? Pues seguro que en su intimidad también retratan, ¿no? Estos miedos. Exactamente. Y yo le diría a los chicos que tienen que saber que muchas mujeres evidentemente tienen su manera de llegar al orgasmo y que muchas veces es una cuestión de saber las pautas personales, de cómo se estimulan, cómo viven emocionalmente todo eso, ¿no? ¿De qué manera es más efectiva? No es un tema de que ellos lo hagan bien o mal, es un tema que a veces es un desconocimiento y si esa mujer no conoce bien su cuerpo va a ser más complicado, ¿no? Y incluso preguntarle en qué postura te llegas más al orgasmo, cuál a ti se va a gustar. Muchas mujeres prefieren estar encima porque están controlando un poco el ritmo, la fricción. Exactamente. Pues es un poco seguir eso, ¿no? En lugar de estar temiendo si se va a llegar al clima o no, si va a ir mal o no. Y a veces, pues saber un poco que hay maneras y hay preferencias, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las preferencias que se ven muchas veces, pues una estimulación por todo el cuerpo, a veces pasar a ser choral o tocar el clítoris y después comenzar por el tema de la penetración, ¿no? Pero con diferentes estímulos, como hemos comentado en otros programas, ¿no? Desde frotar los pies, las manos, los glúteos, lamer, morder, diferentes cosas que están dando un poquito, pues toda esa relación que facilitan que se acoplen también los ritmos distintos de hombres y mujeres y que facilitan, pues una sensación de poder gozar mutuamente. Exacto. Y anteceder el orgasmo antes, ¿no? Exacto, exacto. Es lo que decíamos al principio, en definitiva, conocerse para poder disfrutarse. Pues el tiempo hoy juega en nuestra contra, hablando de juegos, pero yo creo que en estos 20 minutos de exposición han quedado claras esas inseguridades que debemos dejar de lado partiendo, como decimos, de ese conocimiento mutuo. Todo arranca por una buena comunicación. Y yo creo que tanto ellos como nosotras, ellos y ellas dan pistas en las relaciones sexuales. A veces no hace falta hablar o no hace falta verbalizar. Solo hay que ver, mirar y escuchar. Marian Ponte, un fuerte abrazo. Mil gracias. A vosotros. Agur. Agur.